La juventud de Cochabamba le han respondido a las declaraciones del presidente Luis Arce Catacora y le piden pues que se ponga a trabajar, que se preocupe en mejorar la economía de todos los bolivianos. Lucho Arce sabe que Evo Morales es el presidente del MAS y PSP. Lucho Arce sabe que el congreso del MAS y PSP es ilegal. También Lucho Arce sabe que el Tribunal Supremo Electoral no va a reconocer su congreso. Hoy le han pedido que reflexione. Este 18 de mayo el ampliado nacional de a desarrollarse. Pues ahí en Colonia estarán presentes todas las organizaciones sociales para tomar las decisiones importantes que darán rumbo. Aquí van a dar rumbo pues a favor de todos los bolivianos. Gracias de retorno con más información para Radio Sabaranía. En estos momentos con la juventud desde el departamento de Cochabamba. Hemos convocado a la conferencia intensa para hacer desde la juventud, estamos con Juventud del Trópico, diferentes autoridades que nos acompañan, para decirle claramente al señor Lucho Arce en días pasados ha hecho una declaración llamando a la reflexión a nuestro hermano Evo Morales Saiba. Bien claro y contundente nosotros vamos a decir que no sea cínico el presidente, que reflexione él, que deje de ser un judas, que deje de ser un judas, que se preocupe en tema de la canasta familiar, que se preocupe en tema de la gasolina, que se preocupe en tema de la economía de este país. Prácticamente nos está llevando a la crisis y a la debacle económica. Queremos ser bien claros y enfáticos en esta situación. El señor Lucho Arce, claro y contundente, él sabe, Lucho Arce sabe que Evo Morales es su presidente de la Dirección Nacional del MAS. Sabe también que su congreso llevado en el alto es un congreso de funcionarios que no ha cumplido estatutos, que no ha cumplido normas, a pesar que desde el Tribunal Supremo de Justicia han intentado hacer validar, Lucho Arce sabe, y él mismo en sus palabras dice, al llamar a Evo Morales y decir que llama a un congreso de unidad, acepta Lucho Arce que su directorio de funcionarios públicos de esos corruptillos no son reconocidos y sabe que el Tribunal Supremo Electoral no va a reconocer. Nosotros decimos bien claro que la juventud del departamento de Cochabamba, en vez de pedir que Evo Morales deflexione, que se deflexione el señor Lucho Arce y que deje de ser un traidor, que deje de ser un usurpador, que deje de ser un Judas. Eso es lo que nosotros vamos a responder ante las declaraciones del presidente. Las reflexiones no son para el presidente Morales, sino para el presidente Luis Arce por todos los actos y la crisis económica. Es evidente, pareciera en tema del dólar, en tema de la gasolina, en tema de la regulación de precios, el presidente pareciera que vive en el país de las maravillas. Para él todo está bien, pero el ciudadano de a pie, los compañeros de base, los agricultores, saben qué crisis estamos viviendo. Lucho Arce vive en el país de las maravillas, que no hace falta nada, creo que en su casa no hará falta nada, pero en la casa del compañero o compañera de los hermanos que día a día viven del día, falta. Y eso no hace nada para apalear esa situación, más bien se está dedicando a dividir organizaciones. Así como por otro lado, este próximo 18 se va a llevar adelante un empleado del 4 de unidad y de la dirección nacional de los UCB. Por favor, por favor. Bueno, muchas gracias, un saludo especial a todo el país, a saludar a nuestros medios de comunicación, la de Correción Coca, la de Soberanía, a saludar a nuestro hermano presidente de dirección departamental de Juventudes, a nuestro juventud de UCB. Prácticamente el día 18, el día sábado, vamos a tener ampliado del pacto de unidad. Ese ampliado marcará una historia, porque ahí se decidirán diferentes puntos, diferentes temas de nuestra situación actual, de nuestro país. Yo creo que se tomará las últimas decisiones del pueblo boliviano. En estos últimos momentos estamos en crisis económica, crisis política, prácticamente nuestro país se está hundiendo, ¿no? Yo creo que este ampliado se definirá a los últimos puntos, a los últimos sucesos que va a marcar a través de ese ampliado después de allá, ¿no? Bueno, de esa forma nosotros vamos a estar presentes como juventudes en ese ampliado, ese ampliado muy importante a nivel nacional que marcará el lineamiento de nuestro país. Yo creo que por esta parte también, ya, la verdadera de que los señores se han cumplido en esa participación, el tema orgánico lo que va a afirmar en este ampliado del pacto de unidad. Muchas gracias, un saludo a nuestros medios de comunicación, que nos acompañan en Soberanía, Radio Causachuncoca, y a todos nuestros compañeros de base que nos ven a través de este medio de comunicación. A través del pacto de unidad se ha convocado un ampliado nacional, es decir, de los nueve departamentos que va a ser en Coronilla, en la ciudad de Cochabamba. Los puntos a tratar, obviamente, es el tema orgánico, fundamentalmente el tema orgánico, político, social. Recordemos que en estos últimos meses estamos de caída libre, yo diría, el aspecto económico y que preocupa a todos los bolivianos. No solamente la crisis económica, sino la crisis judicial que atraviesa el Estado boliviano. Y deberíamos de preocuparnos absolutamente todos los bolivianos. No hay respeto a la misma Constitución, sino no hay respeto de los mismos que fungen la justicia, de las mismas autoridades principales, que es decir, el presidente y el vicepresidente. O sea, hay total manoseo absolutamente en todo nivel. En este caso, base, el pueblo de Boliviano debe evaluar, debe analizar qué es lo que va a pasar con esta situación, si vamos a seguir así, o realmente vamos a expresar una movilización a nivel nacional. Y no solamente lo digo, desde la Confederación Nacional, hay que expresar la molestia desde distintos sectores sociales, gremiales, transportistas, y transporte, por ejemplo, está movilizado igual. Hay sector que está bloqueando en Santa Cruz. Entonces, eso es una absoluta verdad de que en Bolivia está atravesando ya una crisis. Y esto va a dar la respuesta en los próximos meses. Eso podría decir, desde aquí, participar y invitar y, bajo convocatoria, también se ha dado a participación a los nueve departamentos, a las organizaciones vivas, martolinas, interculturales, SESUT-CB, SIDOC, que son parte también de CONAMAG, parte de esta familia que es, pues, el Pacto de Unidad. Entonces, se va a tomar decisiones que realmente den rumbo en favor de todos los bolivianos. Eso, en cuanto puedo decir Nelson. Johnny, en este último punto en Santa Cruz, los mismos productores campesinos allá están, más o menos, a medida porque ha iniciado esa asociación, esa discriminación. Hay compañeros que vengan cinco horas para conseguir un poco de combustible para su maquinaria y no les venden en el día, tienen que venderlo después de veinticuatro horas. Así es. El tema de combustible es muy serio. Primero que nada, ¿no? El Estado no está cumpliendo con sus obligaciones. Primero que debe a los proveedores y los proveedores le han indicado al gobierno de Lucho que nosotros no vamos a cargar combustible si no nos pagan. Es decir, debe, se debe a los proveedores. Por lo menos tenemos en Paraguay más de 500 cisternas, en Argentina más de mil cisternas paradas entre Argentina y Paraguay.